Entonces, conclusiones, el diagnóstico de crisis asmática deben verlo de acuerdo a severidad porque de eso va a depender el manejo. La dosis de salbutamol es fija para adultos. 5 miligramos una vez, evalúo a los 5 minutos o a los 10 minutos. No ha mejorado, vuelvo a indicar con corticoides. La aerocámara, si no tiene nebulizador, pueden usarla también. Los corticoides son igual oral o endovenoso. No pierdan tiempo para aplicar el hidrocortisono, el exametasono endovenoso. Pueden darle pregnisona, no hay problema. Y siempre al alta escriban, no solamente el nombre del inhalador o la pregnisona, sino recomendar el uso del flujómetro, agregar los corticoides inhalados y dar la cita para control.